no se ve bien ahí primero el reggaetodo buenas noches este video es para este mecaniquito que lo que está ahí detrás de todas las redes, de páginas, rutas, ocupando sonidos que aquí no se ande ni eso yo no he visto ningún tipo de mecánico que se repete y baila haciendo videos para buscar sonidos eso es sonido yo no necesito más de un sonido que tengo no necesito más vida ahí porque me gano lo mío, gracias a Dios por motores, porque todavía estamos enseñando motores no, porque aquí hay motores por pila y no tenemos más porque no hemos querido esto es para ponerte claro y poner claro a la gente de las cosas como son el motor no se te echó porque las reglas son para cumplir no es como usted quiera y el que está perdido es usted y se le hizo ese motor, pues echárselo a usted a la regla del suyo a sus reglas, a sus pistas y a sus comodidades como usted quiso todo el tiempo el motor no se le echó por malo el motor no se le echó para no cumplir solo a usted ni a nadie déjense de hablar todo y disparate que usted presta máquina, que usted presta nada aquí todo el mundo está caro de todo el mundo y de las cosas como son y yo lo hago contigo dos motores sentados de ahí a ahí bajitos, apotitados vamos a echar piado de espalda de ahí a ahí y vamos a echarlo a loco a punto de catarina a loco nada más prendiéndolo de ahí y vamos para la pita para allá, para el sub y baja 20 con 200 cuando tú quieras aquí no se anda detrás de sonido porque sonido hay eso es usted que anda haciendo todo y poniéndose algo huevo y usted está hablando de cosas de código y vaina los códigos no se violan las cosas son como son porque a usted aquí a usted se le dio de todo como usted aquí usted se trató como la gente y usted vino aquí de cacarao usted vino aquí como una uña con hongo y a usted aquí se le hizo de todo lo que pasa es que usted no tiene valor las manos que te dan de comer son las últimas que se muerden y usted es una rata mi hermano habla tú, mira allá va mira, yo leí tú te puedes poner como tú te quieras tú quieres chisme vamos a ese chisme tú quieres contenido vamos a ese contenido tú estás hablando que aquí tú prestabas máquinas que tú prestabas cilindros aquí todo el mundo está claro de todo el mundo más que nadie lo sabe tú estás claro como dice Yankee que tú viniste aquí de cacarao llevándote el diablo con problemas familiares de mujeres y de todo el mundo y uno te abrió la puerta te puso bien ya no como lo personal vamos a meter más te puso bien tú ni para gasolina tenías en esos tiempos uno te decía a ver, dale para acá uno salía con 12, 15, 20 mil pesos hoy los bolsillos y lo gastaba contigo a ti uno te hizo gente te dio sonido porque la misma gente tuya te sacan los pies a ti los mismos tuyos te sacan los pies a ese tiempo y tú te aclaro entonces tú andas buscando sonido que esos bicicleteros bicicleteros y se te casa a las redes y se te pone un ponte y tú eres quien presta máquina pierde casa y está hablando mierda y tú esos coritas que tú tienes que es lo que viven hablando mierda he demostrado en la pista no me digas que tú sí he demostrado usted quiere correr usted está perdido como quiera formar sus reglas a sus metros y le demostramos como quiera que usted no es nadie con pay usted tiene una sola cosa que no es blanquito y los blanquitos son dos maricones tú eres maricón aterrol mi loco de verdad aterrol es maricón para que tenga una idea ese hombre está frustrado con nosotros tiene que estar pisado que el tío de mí claro tiene un sutre tiene un sutre con nosotros tiene que hablar de disparate no que yo soy el mejor que yo tengo el mejor motor del mundo tú tienes el mejor motor tú le has ganado dos veces a dos veces pero tú lo que no está claro es que tú le ganaste con problemas esos dos motores y los segunderos que tú tienes que no saben de velocidad ninguno que tienen mucho un motor bueno están hablando y abogando hablando de disparate mi loco pónganse en lo suyo pónganse en lo suyo y deja estar hablando de disparate usted quiere correr con nosotros nosotros corremos vamos a cazar la misma carrera ahí el sube y baja vamos a cazar a 20 con 200 tú llévate con un millón de pesos hoy dije que tú sí tú tienes todo él lo tiene ahora a tu favor y tú te crees que tú eres él y te mentiras nosotros somos cuatro gaticos y a nosotros nadie nos caiga la boca es una que te metes en la cabeza y nosotros estamos abiertos como tú digas para que tenga una idea tú tienes a todo el mundo ahora mismo tiene que tener gente atrás obligado lambiendo sonido porque todo lo que está haciendo es para lamber un sonido no hay que lamber sonido para usted ser lo que usted sea y para tener lo que usted tenga usted no tiene que estar lambiendo sonido trabaje duro y ya usted tiene que estar hablando disparate buscando sonido en red y todo y mierda usted quiere correr vamos a correr pero cero de habladera de mierda y cero de sonido porque usted es la única gente a usted no le sabe hablar todo yo con nosotros porque a usted aquí lo que le faltó fue a nosotros el que hay en un apartamento y surtíselo por lo de todo y mudarlo para ser maqueroso mi hermano a usted se le daba aquí perdonando la palabra que no se dice lo que dijo no se viola a usted se le daba aquí fuerte para que le compre leche al hijo suyo no hable todo de la gente que le hacen bien no se habla usted es una mierda gente de la tuya de los voceros tuyos de lo que están hablando y vaina te han dado ata-golte a ti galleta y de todo entonces no hable no hable que no queremos violar los códigos no queremos decir las cosas como son que usted ha arreglado los motores que el motor no está arreglado usted nunca ha apretado una máquina aquí a usted ganamos dos carreras y dos carreras con dos cilindros suyos y eso se sabe en las redes deje de estar violando códigos a que te sacamos un post en el año uno si es verdad me ganó usted con motores no sé de quién usted dice no hay problema entiende no hable toyo si usted quiere correr vamos a correr si no te corre lo que te sonido haga su vida y suelta no en banda si no es correr suelta no en banda entonces y deje de violar códigos y de monta pila usted hembra usted hembra mi hermano usted no tiene dos pesos de valor usted hembra tú lo sabes que tú te estás diciendo tú estás claro más que nadie que así hay mucha gente que te ocurre porque tú te moví en todo lo tiene los pocos que tú ha aprendido en todo lo tiene que no me ha salido de ti la mierda la mierda la mierda la mierda la mierda hay una foto por ahí tuya charlie con cilindro en la mano y tú así con los ojos para allá te montaste en el motor de gaby te decía cuántas veces que yo iba contigo para prueba uno de los motores mejores del país que vuelan cuántas veces te montaste píle veces cuántas veces ganaste ni una porque porque tú no pones una mierda un cagón te apiaron y montan el campesino una carrera que perdiste el campesino gana por un bote que montan el difunto el difunto Raulín de Barahona ganaba a un lado y a ti te metían el huevo entonces no hable mierda no hable toyo usted lo que un baboso usted lo que un bicicletero usted carrera carrera usted le ganó a Fauto y no cobró usted le ganó a Japón Japón con el motor dañado que se desguabrió el motor le ganaste ok le ganaste a a uno de los voceros tuyo a culón que después que le ganaste te están viendo a quien más tú le ha ganado tú no le ha ganado a nadie busca los reventorios todas las carreras que yo he ganado cuando usted llegó aquí a este tipo yo tenía un Hacienda 15 que volaba que usted lo sabe que me hiciste con ese motor nunca me pusiste la mano no hable toyo porque tú el que ha dicho aquí que me ha arreglado y que me ha hecho y que me ha enseñado le he metido su super huevo no hable mierda yo también porque eso ahora que tú ahora tiene una cofradía con un saco de mecánico y pile gente oye lo que yo te voy a decir tú está claro que cuando nosotros hacíamos cobre el 100 que uno te iba a jugar a tu casa que te daba de todo tú hablabas de todo tú eras abierto con nosotros ese tipo llamaba aquí ese tipo llamaba aquí que es lo que es fulano que es lo que dale para acá que vamos a hacer coro no, no puedo ir decía tú y pues como que tú no puedes viene para acá no te da ni tú echar gasolina oye, el Isabel está aquí tú le decía busca gasolina quien te dé gasolina y echar el motor y ven o busca siempre sopretado que yo te lo doy cuando llegaba usted aquí se le daba comida y todo eso eso no se habla pero es para que usted vea que usted es una rata porque no agradece usted es una rata se le daba comida se le llevaba bebés se flotaban los cuartos se flotaban el flotado y después que se flotaban los cuartos se le daba el cuarto a usted y se le echaba gasolina y se le buscaba hasta mujeres usted empezó a ver mujeres cuando usted llegó aquí que tal gente no nos creen a usted buscándole mujeres usted nada más había visto una zona a nadie en su vida ¿cuál es la gran llave? no, no son cosas yo no vio los colores maría y no vio los colores son cosas que no son cosas que no tienen que estar diciendo porque si uno comienza a soltar por la boca no termina hoy pero es para que tú veas ay lloro mi amor que tú te equivocado y tú tienes un sueño vendido a toda esa gente y a ese segundero que tú tienes que lo que viene hablando es dispararte y no tan claro la realidad a este pilótico que está aquí tú lo único que le lleves es robar brinco pero tiene que mamárselo mamado poniendo cambio yéndote junto corriendo para abajo poniendo cambio y tiene que chupárselo chupado maldita rata casa para 800 metros de tándar que te lo vamos a apoyar y hay ahí de espalda y para pita para que tú veas que lo que es con el mínimo tú yo nada más te voy a poner la pita la llapa al sur baja a 800 metros es más donde quiera te lo voy a echar a 800 metros donde quiera donde quiera te lo voy a echar a 800 metros lo vamos a apoyar de espalda lo vamos a chapiar de ahí a ahí una culata nueva pistón nuevo un cilindro nuevo lo vamos a chapiar de ahí a ahí y lo vamos a limar lo vamos a montar a caer en al ojo y lo vamos a darle con el mínimo y pon la pita vamos a salir de esto ya que no ha durado mucho la otra vez te pusiste y te dije que tú eres el élite que tú eres el estándar que más corría de este lado de este se te puso un foto quedarte como un ridículo como un ridículo como un mariconazo como lo que tú eres porque tú eres de duda más tienes que eres blanco y maricón vuelve y te lo digo blanco y maricón tú eres porque a nivel de problemas no eres problemático ok pero eres fresco no aguanto una tabana es lo primero que te voy a decir y para terminar este tema y ponte para lo tuyo ponte para eso que nosotros te estamos esperando y aquí no vaya con condición que tú tienes el motor élite que me ha ganado a tu el mundo te está perdido te está perdido te está perdido te está perdido y hablando ese motor no es que tú sacaste el azul que tú sacaste que ese motor se hizo para ti el motor se hizo para ti no es porque está malo porque ese motor corre hay gente que viene ese motor probar el mismo cri que llegó lo vio y chichi lo vio ese motor un hombre lo que pasa es que no andamos complaciendo gente porque no somos mujeres no andamos en eso porque complace gente me han ganado no estoy complaciendo gente las reglas son para cumplir la teoría de ellos no que lo yanque lo minaya son gente que contiene el motor bueno juegan un saco de cuarto aquí no anda ya uno no anda en esa teoría uno anda en esa teoría tú fuiste con tu coro nosotros jamás somos como cinco gente tú andabas con el ecuadrón jurásico tú andabas como con un millón de gente hasta de cien pesos tú ya vas un millón entonces dejate de eso cuando tú quieras casar mira vamos vamos a hacerla como yanqui te dijo veinte con doscientos en el subibar te estamos esperando hasta para mañana si tú la quieres la hacemos esa atento a Lima a Lima y Chapeo de parte de ahí a Lima y Chapeo y a Lima y Chapeo y a Lima y Chapeo pero estoy diciendo estamos hablando de esto por lo que tú agarraste ahorita y te llenaste de odio por una casa que tú perdiste por tu error por tu error porque tú tú eres un chupaguevos por tu error que pusiste tu mimito y no tiene valor porque lo que tú haces no es de gente de valor tú fuiste con tu segunda porque tú agarras y dices Japón pero yo corrí la otra vez contigo así tú me aceptaste eso oye la otra vez y entonces tú